Este año, otra vez en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, hemos estado trabajando en la lucha contra las bacterias y en la búsqueda de nuevos antibióticos. Estos nuevos antibióticos nos pueden ayudar a conseguir luchar contra las bacterias escape, bacterias resistentes que de momento pueden causar muchas muertes y que causarán muchas más de aquí a unos pocos años. Además, aprendemos a utilizar bien los antibióticos que tenemos y a no arriesgar la salud de la población con ese buen uso. ¿O sea, con si estoy disluyendo la concentración? ¿O sea, con si estoy disluyendo la concentración? ¿La castellana? ¿No? ¿No? ¿Está siempre la foto? ¿Está siempre? ¿Está siempre la foto? Está siempre la foto. Porque ahí será la gente de la cama. ¿O lo hagáis y les...? ¿No? ¿Se da siempre la foto. ¿Vale? ¡Y a ti, a ti, a ti! Gracias.